Bueno, y seguíamos con los invitados especiales. Hablando de las mujeres y a veces de las complejidades y de las facilidades que da entrenar a chicas en un deporte que para la Argentina siempre está muy vinculado con la masculinidad, digamos, la selección. Y las mujeres en el fútbol, si bien en el último tiempo han ganado terreno, no tienen mucha historia. En otros países es el deporte más importante como es Estados Unidos, ¿no? Y vos contabas algo interesante también, ¿qué hay que conocer de la mujer para poder sacar el mejor rendimiento de ellas? Primero que nada, para mí ha sido una experiencia increíble. Cuando me llama el Vasco y me dice, mirá, me acompañás en un nuevo desafío, ¿cuál es? Entrenar la selección mayor femenina para ir a Toronto, Canadá. Y sinceramente me llamó la atención. Yo me dediqué toda la vida a formar profesionales del deporte, especialmente el fútbol. He jugado al fútbol como toda mi familia y he estado en ocho países de tres continentes. Pero hacerlo en mi país y en un equipo femenino me llamó la atención y me gustó la propuesta. Y sinceramente, hablando bien de las mujeres, son muy inteligentes, son muy detallistas. Muy bonitas. ¿Qué tiene que ver? No lo comprometa el señor. No, también bonitas, ¿por qué no? La mujer argentina es muy bonita también. Y sinceramente ha sido un crecimiento tanto para las jugadoras como para nosotros como cuerpo técnico. Ya que fue la primera experiencia de trabajar junto con una selección argentina. Y en eso que vos decís de la inteligencia, no me acuerdo quién también lo había comentado sobre cómo leen el juego con mayor facilidad, por ahí que los planteles masculinos, cómo pararse estratégicamente en la cancha. Tienen como una lectura más rápida del juego. Sí. ¿Eso se nota? Se nota sobre todo cuando le das una situación problema para resolver y son muy prácticas para leer la jugada. Tienen muy buena visión periférica y tienen inteligencia para buscar alternativas cuando uno le propone. Eso ya lo sabíamos que tienen visión periférica. Porque pueden estar haciendo una cosa escuchando a 15 metros y sabiendo lo que estás haciendo. Eso lo sabíamos de antes. Ya tenía que tirar el palito. Y pensando en la proyección que puede tener la selección femenina, está en construcción, por supuesto. Es bastante reciente esta conformación. Pero ¿de acá cuánto tiempo creen que puede haber una selección femenina competitiva? Mirá, creo que primer paso importante, importante, que los clubes se tienen que concientizar de darle el espacio que las chicas merecen. Que quiero decir que tiene que haber categorías más chicas de formación. No hay. Hay solamente una categoría que es la mayor. Claro, inferiores. No hay inferiores. ¿Lo que serían las inferiores para...? Las reservas. No, más chicas. Que empiecen a jugar a los 5 o 6 años y que ya lleguen más formadas. 12, 13, 14, 15. Como los varones. Como los varones. Hasta que no ocurra eso, yo no digo que haya 6 categorías como los chicos de inferiores. Pero por lo menos una o dos de formación tiene que haber. Hasta que eso no ocurra, vamos a estar muy lejos. ¿Eso es cultural? Bueno, sí. Si comparamos con otros países, por ejemplo Estados Unidos o en Europa, que las chicas chiquitas de 5 años en el colegio ya empiezan a jugar. Tienen parte, vos lo podés decir mejor, Caldera, la parte de... Pero lo que pasa es que eso cambió. Es muy interesante este punto. Porque cuando el Vasco jugaba al fútbol o cuando Calderón jugaba al fútbol, el futbolista crecía como el Yuyo, digamos. Crecía en un terreno baldío jugando en el barrio y ya llegaba después a jugar a un club muy encaminado como jugador, aprendía solo. Pero ahora vos llevas a un chico a los 5 años a un club que es de madera, no sabe ni cómo pegarle la pelota y con unos conitos lo van armando y salen jugadores de fábrica, que es lo que habría que hacer con las chicas. Eso es verdad, eso es verdad. Falta potrero, ¿sí? No hay el potrero que... Uno, por espacio, menos espacio. Y otro porque es muy peligrosa la calle. Antes vivíamos en la calle y nuestras madres estaban tranquilas, que estábamos hasta la noche casi jugando. Hoy, ¿qué madre va a dejar a un chico jugando en la calle? Imposible. Y menos una mujer. Entonces, primero es una chica. Pero ahora hay escuelitas, perdón, hay escuelitas de pudo para las chicas, y eso es bueno, es muy bueno. Pero los clubes tienen que implementar eso. Pero hay mucho prejuicio, porque también lo hablamos fuera de cámara, y esto tiene que ver bien con el argentino, ¿no? No podemos extenderlo por ahí otras culturas y otros países, pero acá tan vinculado con el fútbol y el machismo, y el fútbol es de machos y es de hombres, que la mujer, muchas veces, no se habrá acercado, digamos, por una cuestión de prejuicios. Yo te voy a contar algo, cómo está cambiando todo. Hace poco fui al banco, me llama, me atiende una chica y me dice nuestra jefa quiere hablar con usted. Uy, digo. Debo, debo. Tengo un descubierto. Uy, 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 uy. Claro, digo, algún problema, la tarjeta. Y viene la señora, hola, hola, ¿qué tal? No, conclusión, tiene una hija de 12 años, me preguntaba dónde la podía llevar a hacer fútbol, porque quiere hablar de una chica de 12 años. Bien, ¿en basco tienen buena pegada las mujeres? ¿Pegada? ¿Pegada? No, le falta un poco de técnica. Sí, tienen, tienen, algunas tienen muchas técnicas, pero en general le falta lo que hablamos, la formación. La técnica que tiene un chico por ahí en inferiores se da del día a día. Pero, y potencia. Las chicas de acá le faltan potencia, porque no están trabajadas desde el inicio de su... O sea que la llegada de ustedes, Calderón, hace que se den cuenta de que necesitan los clubes fomentar un trabajo desde más chicas, para poder obtener resultados de acá 7, 8, 10 años. Yo profesionalmente estoy convencido que todo tiene que ser producto de un proceso. Sí, como producto de un proceso, eso lleva tiempo, y hay etapas sensibles que hay que respetar. Entonces, si uno no tiene los cimientos de un edificio, es muy difícil que el último piso esté bien formado. Entonces nos encontramos con jugadores que de repente lo que preguntaban con la pierna hábil resuelven bastante bien, pero cuando van a la otra pierna que no la trabajaron en su momento adecuado, tienen algunos inconvenientes. Entonces, creo que esto que estamos haciendo con el bajo y con el cuerpo técnico es tratar de profesionalizar la propuesta. Como hizo el Barcelona en su momento y ahora es el ejemplo en el mundo. Las chicas que ustedes entrenan, ¿qué edades tienen? 22, de 20 años para arriba, el grupo nuestro. ¿Y juegan al fútbol hace cuánto tiempo? No, de chiquitas, pero bueno, no tuvieron así el inicio. La formación. La formación, es lo que les falta. Sí, sí, se entiende. Y entonces, la coordinación, por ejemplo, están viniendo chicas ahora de sub-17 y sub-20 que vienen del interior y no tienen coordinación, les falta el trabajo. Entonces, estamos muy lejos de las potencias, por eso va a pasar varios años. Es un problema nuevo, ¿vale? Interesantísimo, por otro programa. Es un problema nuevo la coordinación porque los chicos juegan menos con el cuerpo. Y en todos los deportes se están encontrando a los 12, 13 años que los chicos no son tan coordinados como lo éramos nosotros que jugábamos con el cuerpo, ¿no? Y te agrego algo más que es importante. No solamente la parte coordinativa física, sino también hay una lectura y resolución del problema cuando uno lo percibe a través de la vista. Entonces, el jugador que tiene mucha experiencia previa resuelve más rápido. Y parece descoordinado el que no tiene esa experiencia previa. No sé si me explico. Sí, claro. Sí, esa carencia después se termina sintiendo en la resolución de... Del problema. Como dijo un preparador físico, pido perdón en entrenar a mis jugadores 20 años mal, del cuello para abajo. Ahora hay que entrenar del cuello para arriba. O sea, la neurociencia es lo que viene en camino y de hecho, por eso con el Vasco estamos programando un congreso internacional para el año que viene para entrenar... Ahora, digan la verdad, porque a mí me pasa, yo siempre fui un horrible jugador de fútbol, pero considero que si hoy con esta cabeza tuviera el físico que tenía a los 18 años, hubiera sido mucho mejor jugador de fútbol. Y a ustedes les debe pasar, si yo tuviera esta cabeza, cuando tenía todo el lomo, sería un crack, ¿o no? Sí. Bajo, y haciendo un paralelismo con la selección de hombres, cuando tienen competencias y demás viajan con sus maridos las jugadoras... No, no, no. ¿Y ustedes viajan con sus esposas? No, no. Tampoco. No, no, no. El tema de nosotros tenemos, por ejemplo, no podemos entrar al vestuario, obviamente, cuando se están cambiando, a las habitaciones tampoco, si tenemos que hacer una charla, la hacemos bien visible, en lugares que te vean, porque, ¿viste, por ahí? ¿Qué embole? Sí. Bueno, Bilardo no podría haber dirigido nunca, pero se agarraba la típola para eso. Hay una cantidad de amigos que quieren venir a hacer, bueno, te ayudo, mirá que soy buen masajista, aguatero, quieren venir de todos lados. Bueno, éxitos con el proyecto también de la B Metropolitana y este selectivo que se ha conformado a la energía de algunos jugadores y empieza toda una etapa para formar a estos jóvenes su 23 de la tercera división. A Calderón, sobre todo, cuando habla de la pegada, la patada, porque no me probaron a mí. Tienen que llevarla, Melina. Está en edad todavía. Y buenas pruebas tienes. No, no, juegas, juegas, saquero central. Por favor, no sabes la patada que tengo. Escuchame, Vasco, cuando yo pateo al arco, tiro un guarda para que se corran mis compañeras, pero de buena onda que soy por la potencia que tengo en la patada. Nos falta gente alta, chicas altas. Acá tenés una. Poca altura, poca altura. Conmigo no puede estar en el equipo que se llama Las Mamitas. Nunca me vinieron a ver a mí, así que... Estaríamos muy interesados. Nosotros hacemos coach. En el declive de tu carrera, Melina. Sí, lamentablemente. Antes de ir al pronóstico, sé que tenemos que cerrar la nota, pero quiero que me cuentes rápidamente si es cierto que una vez Bilardo te llamó por teléfono, te esperó al costado de una autopista después de un pedaje y te mostró en un ladrillo un dibujo táctico. Yo la conté 10.000 veces, esta historia, pero siempre hay gente que no la conoce. Pero hay un montón de gente que no es futbolera. Hay que estar re loco, escuché esto. Hay que estar re loco. Rapidito la cuenta. Lo desvió a Bilardo. Empezamos en el 83 con Bilardo y en mitad del 84 yo renuncio a la selección porque me había cansado realmente. Bilardo era saturador, objecivo, loco, bueno, doble turno. Y renuncio en el 94 y previo al Mundial, 86, quiere tener una reunión conmigo. Y después yo estaba en Boca. Me dice, Pachame, su ayudante, dice, mira, Carlos, quería hablar con vos. Y yo le digo, mira, me voy para Saladillo, mi pueblo. Paso a buscar a mi señora y me voy para Saladillo. ¿Y dónde salís? Por la autopista. Claro, no existía el teléfono celular. Claro, te va a estar esperando en el peaje. Voy al peaje y estaba él esperándome. Me hace señal en un auto, yo llego, estaciono, estaciono, y se baja, me saluda y empieza a buscar algo en el piso. Digo, ¿qué? Búscate, loco. Buscaba algo. Encuentro ladrillo. Entonces, en la pared de una casa dibujo una cancha, una cancha, ¿sí? Y yo cruzado de brazo y hice una charla técnica y la autopista. Y la autopista. Y te convenció. Y me convenció. Hay que estar en el lado. Ah, pero no sabía que te quedé en el lado. 10 minutos así, mirándolo y escuchándolo. Y la gente pasaba y claro, que no lo iba a conocer. Pasaba y yo miraba. Y te hacía flechas todo. Vos vas a jugar por acá. él hacía flechas para acá. Pero ganaste el mundial, gracias a él. Te ganamos el mundial. Me valió la pena. Bueno, gracias por la visita a los dos. Gracias a ustedes. Si necesitan alguna vez un asunto o algo, me avisan. Que tenemos un punto. Estoy un poco mayor, pero le pongo... Gracias por venir. Gracias.